Yo antes era un drogadicto convencido. Sí, yo, Bob, es hijo de mi madre. Yo y mis amigos robábamos farmacias. Atresamos todas las farmacias de la costa. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.